Para la recuperación económica y social hace falta seguridad y certezas. Y hace falta también hacer posible no mentir, señor Mañueco. El 13 de abril usted hablaba de que a su gobierno había dado nada más y nada menos que 162 millones de euros en ayudas directas a los sectores más afectados por esa crisis sanitaria con la que usted dice ahora que lucha. El 25 de mayo, de forma mágica, en este pleno me decía que 420 millones de euros. Pero resulta que sus propios datos, los de la propia web de la Junta, el portal de transparencia al que tanto presume, reconoce que ni la cuarta parte miente. En materia sanitaria, usted empezó diciendo que los consultorios no estaban cerrados. Mentira. Para ahora decir que los consultorios ya están abiertos. Mentira también. Usted ha dicho estas últimas semanas que recibimos menos vacunas de las que nos tocan por población. Mentira. Recibimos más. Luego dijo que nos han ralentizado los envíos. Mentira también. Porque entre abril y mayo Castilla y León ha recibido 118.000 vacunas, más incluso de las previstas. Usted no le dice la verdad ni al médico. Incluso ahora le veo convencido de la recuperación económica, en la que usted no creía, hasta hace nada, que parecía no desear. Era imposible alcanzar el 70% de vacunados tan rápido, decía usted. Europa no nos dará fondos, decía usted. Y ahora acaba de decir un titular, hace nada, dando por terminada la crisis. Porque van a seguir aplicando las mismas recetas de siempre, con los mismos resultados. Más despoblación y, por supuesto, seguimos con la corrupción campando a sus anchas. Yo le ruego que se anime a votar la favor y a poner en marcha verdaderos incentivos fiscales en esta tierra. Por supuesto, un plan de inversiones sociales prioritarias, porque la recuperación o es social o no será. Y sí me gustaría también que pusieran en marcha el plan industrial al que se han comprometido y que necesita esta tierra. A ser posible, consensuado.